San Juanico, San Juanico, la voz de mando, El Padrote Sexto día, sexto día de labores Vamos a empezar a cantar, doctores Bueno, buenas amas y caballeros, muy brillantes de nada Muy buenas noches, bienvenidos a este programa Hoy queremos mandar un saludo, felicidades a toda la organización de Nucos Por ese beso, tan bonito, no una buena Para todos los de Nucos, un abrazo súper esencial Vamos a empezar a cantar, doctores, ya lo escuchamos Vamos a estar de turnos de tres canciones para que eso se vaya fluido como el agua Y ahora mi sacado de la extensión, Dráculas, un saludo Cabrón, qué bonito, le calas Llegó mi niño El Palomo, le llegó mi niña Maquita, un besito Y hoy por anda mi ángel, un saludo para Angie Queremos hablar de mi niña Mayla y el esor de la banda del taxi Cibotaxi que nos acompañan Ya están durmiendo, qué bonito Ya cuando veamos ya terminó el baile Bueno pues vamos a empezar a cantar, motores, vamos a darle whats a eso Hoy retomamos la gira de este mes de diciembre Mañana estaremos en Pecamac El día jueves estaremos en alguna parte del mundo El día viernes estaremos allá en los rumbos de Puebla Sábado también nos vamos a Puebla Domingo estaremos en Toluca El día lunes nos vamos por ahí, nos están confirmando en el barrio El día martes Puebla 24 de diciembre Peñón de los Baños 25 de diciembre estaremos Colonia La Presa 26 de diciembre estaremos en Toluca 27 cerramos la gira O le ponemos pausa Allá por los rumbos de Iztapalapa Ahí nos vamos el 29 de diciembre Zompango 30 de diciembre Allá con la banda del Mercado Sonora 31 de diciembre Por confirmar Peñón de los Baños En la ciudad de Puebla Y de ahí nos vamos a ir En Filocólogo Bueno Vamos a empezar a bailar ¿Qué les parece Si empezamos a calentar A calentar motores Vamos a empezar a bailar sabroso Con el éxito de Jaime Ibarra Con el éxito de Sonido El Padrote Tema nos dice Vida Ya no es vida Ahora vienen los violines Sabor Todo listo ya Hoy iniciamos los deslucos Transmisión DJ Jaime Ibarra El Padrote Sabor Vida A ver Ya no es vida Todo listo ya Ese Caracas Internacional Si soy carismático Nueva Jersey La clave Adiós Porque me dejas solo así Sabroso No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí De nadie Todos los tráculas en Palomo ¿Cómo le dicen Palomo? DJ Escarpés ¿Cómo? Todo lo que me dio Yo pensé que era el bonito de la Caracoles El viento se lo llevó Y si Porque sin ti yo no existo contigo Quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Venga los bebines Venga los bebines Todo listo ya Y si Así iniciamos Así iniciamos Solo clásico Trabajas arriba Vida Ya no es vida Ahí va Baile con sabor Yo comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promo Vamos a mandar un besito a San Juanico Para mi Kika Desde tantos años Porque sin ti yo no existo contigo Quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Toda listo ya iniciamos Y si Si te vas Mi sueño se va Porque me paso pensando Día y noche en mi vida Si no estás Se acabará Vida Ya no es vida Chulo los violines Sabor Vamos a empezar A ver el sombroso Todo listo ya Aquí iniciamos Organización de Nucos Felicidades Esa noche Ajá Ay amor Por qué te alejas Corazón Por qué me dejas Solo así No comprendo tu partida Siento que todo se muere Para mí ¿Dónde están tus juramentos? Promesa de amarnos Esa es la mi gente De San Juan Me decías Eso dice Ajá 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 Porque sin ti yo no existo contigo Quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Échale sabor Échale sabor Y sí Así empezamos a calentar motores Todo listo ya Voy con todos los nenucos Mi vida Si no estás Se acabará Transmisión Dice Amor Ahora que vengan los últimos violines Se llama vida Ahí va Vamos alentando motores Hoy con la organización de trucos Ahí va Felicidades Sonido la clave Caracas Internacional Nueva Jersey Y sobre carismático Y sonido Sonido el patrote No, maldito, eso no No, luego ya ni quieren venir, güey Porque sin ti yo no quiero vivir Digo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no eres Así retomamos labores De la gira del mes de diciembre No, no, no voy a querer Si eres todo Ya se va Ya se va Ya se va Ya no es vida Ya se va Porque me pasó Pensando Día y noche Mi vida Si no estás Se acabará Se va Se va Se lo vuelvo a cambiar Bueno, pues hoy empezamos a calentar motores DJ Jaime Ibarra El Padrote Bueno, pues muy buenas noches Hoy eh